Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tuya es también Sabor a mí ¡Police! ¡Get in the car! ¡Viva la revolución! Un sueño que te amo Como ayer Será como un carnaval Definito Proceso en igual Por siempre juntos los dos Virán Chico y Rita Me gustó